Este viernes y hasta el próximo 16 de julio, usted podrá disfrutar de la comedia dramática Matar a un príncipe. Rosa Eglantina, actriz y protagónica en La Puesta, nos habla de esta exposición de la monotomía de un actor retirado, convencido de que su vida es digna de una novela. Si traen roto el corazón, si andan ahí llorando por las calles jalapeñas, se den una oportunidad y vayan a Área 51. Es una comedia dramática, claro, el personaje está ahí sufriendo todo, tristeando porque su vida es un fracaso, pero bueno, todos hemos estado en ese punto donde la depresión se apodera de nosotros y él no deja que ahí constantemente con su ex, que no ha podido olvidar, pues trata de salir de esta situación. Así que la invitación es para que aproveche la oportunidad y se divierte en el foro teatral Área 51 de la calle Revolución número 307 en el centro de esta ciudad capital. La entrada general tiene un costo de 150 pesos y las funciones para este viernes serán a las 20 horas, el sábado 15 a las 19 y el domingo 16 a las 18 horas. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.